Con estilo diferente somos nosotros los Walis de Julián Simo Wally García Llorando solito me he quedado Cuando tú te viste con el otro Por más que te amo me abandona Por más que te quiero tú me dejó Llorando solito me he quedado Cuando tú te viste con el otro Por más que te amo me abandona Por más que te quiero tú me dejó Llorando me he quedado Llorando me he quedado Llorando me he quedado Cuando me he quedado Me dejarás de querer Pero tú no me olvidarás mi mamita Y para industrias musicales Walis De Iglesias y Walis En Guantayo Música Llorando me he quedado Llorando solito me he quedado Cuando tú te viste con el otro Por más que te amo me abandona Por más que te quiero tú me dejó Llorando solito me he quedado Llorando me he quedado Llorando me he quedado Llorando me he quedado El limón su vida Por creaciones vida Música 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 Música